Nos estarán exponiendo Susana Orihuela y Sandra Profetti, las dos licenciadas en Psicología y socias de AUPCB, y nos estarán presentando el uso de los mediadores en la intervención en un grupo de diabéticos, proceso grupal de la enfermedad a la salud. ¿Vos ya me dejaste compartir? Perfecto. ¿Sale? ¿Sale? Ahí, ¿bien? Ahí, ahora sí. Muy bien, ahora sí. Bueno, el título ya lo dijo Fernando, les vamos a poner la foto... Susana, pon F5, a ver si se agranda un poquito. No se agranda. Se achica. No, entonces... ¿No lo ven? ¿No lo ven? Sí. Sí, sí. Se ve, sí. Esa es la foto de la institución donde estamos... Perdón, abajo a la derecha, quizás. Abajo a la derecha, al lado del 82. Sí, 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 ya veo. Ahí. Ahí está, ahí. Bien. Está. Perfecto. Bien. Bueno. Yo voy a hacer la presentación de la institución. Esta institución es una institución autogestionada. ¿Qué quiero decir con esto? Que se formó por vecinos que eran estudiantes en ese momento de formación. Vecinos sin ningún tipo de profesión, vecino el almacenero, es decir, era un grupo de vecinos que se reunieron en el inicio para ver las necesidades del barrio. Y en esa zona, en el 1984, que fue cuando empezó esta policlínica, que no era este edificio, faltaban todo lo que tenía que ver con el sistema de salud. Todo. Salud en sentido amplio. Ni luz, ni agua, no había calles, teníamos que ir a buscar el agua a una canella, etc. Entonces, esta institución, que fue generada así, en forma comunitaria, sigue siendo en forma comunitaria, sigue siendo barrial. En este momento, la gestión la llevan mujeres, desde hace más de 25 años, la llevan adelante solo mujeres. Es solidaria. Y a su vez, este, los técnicos que van, van por un viático mínimo, o sea que el trabajo es de autogestión. Este, esta policlínica tenía todos los tipos de técnicos, es decir, medicina general, este, periatra, entre otros. Y, de esa reunión del grupo de técnicos, fue que surge la preocupación de trabajar, este, con los diabéticos que se venían a atender en forma individual, hacerse los controles semanales. Sandra va a presentar el grupo. Bueno, en realidad, como dice Susana, esta policlínica que surge en el 84, que primero... No, no se está escuchando, Sandra. Ah, perdón. Ponete un poco de la compu, ahí está. Ahí. Lo que decía Susana, de esta policlínica que es autogestionada, en un comienzo surge y funciona en el garage de la casa de un vecino, y ahí comenzamos a trabajar los técnicos que en ese momento estábamos. En ese momento era medicina general, era pediatría, enfermería y psicología. Cuando la policlínica se empieza a ampliar, que es este edificio que ven ahí, esta construcción, el equipo de técnicos se agranda con partera, ginecólogo, seguimos las psicólogas, de niños, de adolescentes, bueno, enfermería y demás. Nutrición, odontología y servicio de trabajadora social. Ese es el equipo que está funcionando en el momento que surge la posibilidad de armar este grupo con diabéticos. La preocupación que surge es que los diabéticos, como dice Susana, venían una vez, cada tanto, a controlar su glicemia, iban a enfermería, controlaban su glicemia y después se iban a su casa. Y no había un abordaje interdisciplinario, transdisciplinario, ni social, ni nada por el estilo. Así que se empieza como a pensar en equipo cómo se puede abordar esta problemática. Hay problemas con el audio, ¿eh? Nos estamos escuchando. Ahora sí. Sí, a ti sí escuchamos, a ti sí. Bueno, entonces, cada uno de los técnicos empezó a preocuparse porque venían a la consulta y no podían lograr que los pacientes que vinieran con diabetes pudieran controlarla. A pesar de que venían religiosamente una vez por semana y se hacían la... Venían a enfermería y se la medían. Pero era una población que estaba como renuente a mejorar su salud. Y bueno, la idea fue, bueno, poderlos agrupar de alguna manera. Ver si empezábamos a funcionar en forma grupal. Y que de alguna manera cada uno de los técnicos pudiera aportar desde su mirada, pudiera aportar algo a la mejora de la salud de esa población en especial. Bueno, es lo que les estábamos contando. El objetivo inicial era nuclear a todas las personas que venían a contrarse la glicemia. La preocupación era ver tantos pacientes diabéticos dispersos y con grandes dificultades para compensarse. Y la meta era abordar el tema de la diabetes pero en forma colectiva. Empezar a ver a nivel grupal, primero la preocupación por la salud física. Y luego poder ver otras implicancias. Ahí está lo que yo les contaba, de que todos y cada uno iba a aportar desde lo que sabía como profesional. Bueno, y acá está, digamos, como el planteo. No sé si ahora me escucha. Perfecto. El planteo del recorrido, de un recorrido que va como de personas que solamente hablaban de su enfermedad como desde el lugar del sufrimiento a lograr funcionar de otra forma. Lo que ponemos acá en la diapos, más abajo, que es flor de azúcar, luego les vamos a explicar qué significa lo mismo que raíces, que también tiene un significado particular. Estas son de las primeras reuniones del grupo. Y bueno, y ahí empezamos a ver qué era lo que significaba para ellas verse, porque todas se nombraban como diabéticas. No se decían el nombre, Dora, Susana, Sandra, no. Yo, diabética. Primero era diabética. Y bueno, y ahí nosotros empezamos a hacer diferentes técnicas grupales como para que cada una pudiera expresar o poner en palabras qué significaba venir a ese grupo, donde todas tenían una identificación con la enfermedad en un primer momento, ¿no? Y bueno, y acá les pusimos como unas frases muy breves de qué cosas decían en un inicio, como esto de salir adelante, luchar, una para todas, todas para uno, en esta cosa de empezar a vislumbrar que se iba conformando esto de la ilusión grupal, y bueno, y que eso iba a ser como un lugar de contención, por lo menos eso fue como nosotros lo leímos en un principio. Y tampoco en ese momento dimensionamos en lo que se iba a convertir el trabajo con este grupo de mujeres, porque también eran todas mujeres. Sí, había solo dos o tres hombres. Eran muy pocos teléfonos. Este, bueno, acá es el proceso. Todo era... Un cuerpo... Te cortas, Susana. Después de que tengan algo arriba, hay que apuntar la boca para el micrófono, pues si mirás para... Voy a apuntar, voy a ponerla, voy a poder apuntarla. Lo que trataba de decir era que, bueno, que se sentían todos como un cuerpo, como grupo, como un cuerpo y un cuerpo sufriente. Todo al principio era las narraciones de todas las veces que habían tenido que ir a consultar, y que se habían desmayado, y que la otra le habían apuntado, y que la otra había tenido que ir. Era todo lo que podían expresar a través del sufrimiento y del dolor, ¿no? Eso era en un primer momento. Entonces nosotros, como grupo de técnicos, nos empezamos a plantear, bueno, ese cuerpo sufriente tiene que aprender un montón de cosas para que deje de sufrir. Nosotros nos planteamos, nosotras dos, el trabajo grupal con diferentes mediadores. Hoy, en el segundo momento de la exposición, les vamos a mostrar tres momentos con el trabajo de un mediador que fue el fotolenguaje. Este, pero ahí les mostramos la cantidad de mediadores que utilizamos a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Fuimos como eligiendo diferentes técnicas, diferentes formas de encuentro, porque también era necesario, para llegar al proceso, digamos, de simbolización, donde la palabra tuviese otro lugar, utilizar estas otras herramientas, otros mediadores, y bueno, fue un poco ir probando, ir inventando, ir creando lo que nos parecía que podía ayudar a este grupo de mujeres a vivenciarse de otra forma. Así que usamos desde plástica hasta danza, dramatizar, juegos de sensibilidad, de sensibilización, de todos los sentidos, y el fotolenguaje, como dice Susana. Una cosa que... No, no se la hace... No se escucha. Perdón, desde lo afectivo hasta lo cognitivo, los niveles eran totalmente variados y diversos. Había personas que, bueno, que nunca habían salido de su casa, ni a trabajar siquiera, a más de casa, otras que sí, que eran profesionales. Entonces el nivel era muy variado, y para llegar a un acuerdo, por lo menos desde la palabra, era muy difícil. Por eso la variedad, ¿no? Bueno, ¿y cómo se fue dando este proceso? Bueno, desde el cuerpo ese sufriente, bueno, talleres con los médicos, ahora van a ver algunas fotos, talleres con los médicos, talleres con el oftalmólogo, con el odontólogo, con lo que tenía que ver con la nutricionista, que fueron trabajando con un montón de recetas para... Las hacían cuando venían a la reunión, lo compartían para que dejara de ser solamente la comida como algo demoníaco, sino pasara a disfrutar desde otro lugar. Y eso que ven allí, que son como pasitos, son las planificaciones que se hacían donde los participantes del grupo también formaban parte de esa planificación, es decir, no eran simples espectadores, o por lo menos se los invitaba a participar e involucrarse. Creemos que como el hilo conductor o la idea que nos fue guiando en todo este proceso tiene que ver con sacarlas de este lugar donde lo que primaba era la muerte, lo mortífero, la pulsión de muerte, a llegar a un momento donde lo que primase fuese la pulsión de vida, la creatividad... Ese nos parece, mirado luego y durante, nuestro objetivo a caminar hacia ese lugar, y hacia ese sentido, y creo que en algún punto lo conseguimos. Ahora les vamos a mostrar un pedacito de un video que hicimos. A ver si se ve. Flor de azúcar, flor de azúcar, flor de azúcar, flor de azúcar, flor de azúcar. ¿Para la sandrita? Esto tiene que ver con... Primero porque nos parecía importante que conocieran a estas mujeres, aunque sea a través de su voz. Para nosotros, que este grupo llegara a elegir un nombre, que fue este que ven, flor de azúcar, fue un proceso largo, de mucho trabajo, y bueno, como les digo, nos parecía importante que por lo menos estuviesen por este punto a través de su voz. Y lo logramos. Ahora en otro videito está la explicación de por qué ellas eligen ese nombre. Vivir de una forma diferente. Queríamos ponerle un nombre porque parece que estamos rotuladas, cuando decimos que somos diabéticas, diabéticas, entonces en el grupo se decidió entre todas buscarle un nombre. Y salió flor de azúcar. ¿Cómo lo interpretes? Flor de azúcar es una planta muy bonita, pero también podemos decir qué flor de azúcar tenemos. Eso se llama flor de azúcar porque somos todas muy dulces. Flor de azúcar, porque no podemos ni tocar el azúcar. Por eso, para recordarnos que el azúcar para nosotros está de más. Por el gran trato de la dulzura de todos nosotros que nos reunimos y como la enfermedad esa está bien puesta a flor de azúcar porque nos hemos comido la tal de azúcar de esa enfermedad. Bueno, ahí conocieron un poco las voces de las que se animaron a grabar porque habían elegido flor de azúcar. Acá les vamos a mostrar que las pusimos así de esa manera porque esta primera foto muestra de qué manera comenzaron los talleres, ¿no? Estaban todas que ni se miraban demasiado. Estaban esperando que el doctor les dijera, les diera una clase de... Bueno, en este caso el doctor le estaba hablando sobre el problema de las retinopatías, yo qué sé, qué caracoles que genera la diabetes. Pero bueno, contá un poco si querés yo le la pasiva. Bueno, en realidad eso, la posición pasiva como de aprender como que la enfermedad estaba allí y que no había mucho para hacer más que padecerla, era un poco eso. Más que nada. Estos son los talleres con la nutricionista que Susana ya les comentó, donde, bueno, la comida deja de ser como solamente un sufrimiento o una prohibición permanente para tener un acercamiento mucho más placentero y de disfrute y que no fuese como un asesino potencial para ellas. Bueno, y acá lo que les contábamos, empezar a introducir al cuerpo desde otro lugar, un cuerpo que les brinde placer, que tenga otro lugar, que no sea solamente un cuerpo enfermo, sufriente, sino que uno puede ser muchos cuerpos en realidad. Entonces, empezaron con yoga, la otra foto que está allí están dramatizando, estaban haciendo una especie de stand-up y bueno, y empezaban como a aparecer, como yo les decía hoy, estos hilitos o estas lucecitas de pulsión más vital después de un tiempo de trabajo. bueno, y otra de las técnicas que utilizábamos era poder poner en palabras, ya les digo, con los distintos niveles que había, y bueno, en una de las fotos hay alguien que ya hacía poesía y que podía mostrar sus afectos a través de la poesía, había otras compañeras que escribían cuentos, cuentos de su infancia, de cuando podían contar cosas felices y no tanto, pero a través de la escritura. Bueno, había distintas, ahí hay otras técnicas, bueno, están dibujando, se ponen a trabajar en equipo, pueden seleccionar palabras que las identifiquen, bueno, hay como infinidad de técnicas, hicieron, bueno, los atrapasueños, con los deseos, mil cosas, y empezaron a incorporar, además de poner en palabras, otros espacios como la música, hicieron danzas, danzas circulares en un tiempo también, fuimos como utilizando distintas disciplinas artísticas, entre ellas la música, que antes, por ejemplo, estos dos integrantes desgrupales, tocaban el piano y tocaban la guitarra, pero no lo hacían nunca grupal, siempre lo hacían a la intama de su familia, bueno, y ahí, a partir de ese año, se empezaron a animar a traer otras cosas que no fueran la enfermedad al grupo, como otro momento más creativo, bien, bien, sí, sí, bueno, ahora va a empezar el segundo momento, perdón, pero somos medias de climática, y este segundo momento es el uso de mediador fotolenguaje, de fotolenguaje como mediador, y seleccionamos algunas, esta fue una de las primeras sesiones de fotolenguaje que hicimos, y seleccionamos las que nos parecieron más representativas, ustedes vieron que eran muchas, muchas personas participando, eran veintipico, pero seleccionamos solo cuatro porque las otras se fueron como repitiendo los conceptos, ¿no? Y esas son las respuestas, no sé si da para leer, pero anciana sola, soledad, dolor, tristeza, llorando, depresiva, me duele ver personas enfermas, apartándose de la vida, desanimadas, bueno, no se sabe si va a tener recuperación o no va a tener, alguna trae, me gusta porque el viejo no está achicado, pero bueno, pero en realidad lo que tiñe toda esta primer sesión de fotolenguaje tiene todo un color como muy depresivo, muy ligado a lo enfermo, que por supuesto coincide con los primeros tiempos, no coincide con estas fotos últimas que les mostramos de la música, la danza, ni mucho menos, coincide con los comienzos mismos del trabajo grupal. Otra sesión de fotolenguaje, que fue, esta sesión fue el inicio de un año y a ver qué expectativas tenían para comenzar el año y ya, bueno, ya habían pasado como dos años y este, es el segundo año que usábamos fotolenguaje y bueno, las expectativas que tenían para comenzar el año y ya ven que el tenor de las respuestas es otro. Bueno, una maratón, la carrera de la vida, una maratón que hay que saberla llevar, gran alegría y satisfacción, libertad de hablar y expresar, palomitas que están en libertad volando con alegría y bueno, y una que nos gustó para que la seleccionamos dentro de todo era que raíces, ramas distintas que pueden seguir creciendo y tener ramas nuevas. Como que daban una opción, vieron que, bueno, también el color, estas no son de color, daban una opción de que podía haber un crecimiento tanto en lo individual como en lo grupal. Sí, y si bien, no sé, si bien son láminas también blanco y negro, el tipo de foto es totalmente distinta, ¿no? Son fotos como más expansivas, con mayor movimiento, las otras eran pasivas, una cama de hospital y demás. Así que nos parecía como significativo para mostrar como un momento intermedio del proceso de estas mujeres y ahora mostrarles una última que como ven son diferentes. Es el cierre de un año y tiene como de pique, bueno, son de color y las respuestas y las respuestas también tienen como otro como otro significado. Me, no sé, me recuerda el principio pero ahora soy otra, me, qué bien me siento, la paz, la libertad, ya no soy una enferma que anda por ahí y tengo una enfermedad y ya está. Creo que eso marca realmente el proceso que estas mujeres fueron como realizando a lo largo de este tiempo que trabajamos. y bueno, sería un poco por ahí a lo de la mediación que nos parecía importante ponerlo y después mostrarles en algunas fotos cómo dejaron de ser endogámicos, de solo estar adentro de ese grupo y poder participar en otros eventos y en otras salidas que se hacían dentro de la institución como, no sé, jornadas, salidas a distintos lugares, celebraciones y acá los mostramos y pasar de estar preocupados a estar ocupados por la enfermedad. Bueno, sí, nos tenemos que controlar, tenemos que hacernos comidas saludables, pero, bueno, hay otras cosas en la vida de las cuales preocuparnos, ¿no? Bueno, y ahí tienen jornadas donde se hicieron esa jornada se hicieron un desfile de modelos que fue muy cómico y bueno, después empezaron a participar, una cosa que fue muy interesante, que empezaron a participar en Sala de Espira y ellas mismas contaban la experiencia grupal, contaban la experiencia y animaban a que se integraran a cualquier grupo que les iba a hacer bien, iban a estar apoyadas, iban a, estaba como, digamos, eso, el trabajo de Sala de Espira. No sé, vos querés hablar de esto. No, está bien. Bueno, empezaron a salir y acá la participación en las ferias de salud como adultas mayores y diabéticas. y hay una transición que ahora en el video final se los vamos a mostrar porque en este video cuentan cómo pasan de ser flor de azúcar a ser raíces. Nuestro grupo ya echó raíces. en el año Tienes que contar lo que significó la punta a la rienda y yo que sé mientras que yo busco en el video y en el video de los cuadros. No, es esto, es como el pasaje de este grupo flor de azúcar a conformar un grupo mayor, a integrarse a otro grupo que ya venía funcionando, que era un grupo de adultos mayores. Y este grupo Raíces sigue funcionando hasta el día de hoy, realizando como un montón de tareas desde el lugar de la creatividad, desde el lugar de la cultura y de su conexión con su barrio. Así que ahora yo no trabajo con ese grupo, siguió trabajando Susana con el grupo Raíces, pero les queríamos mostrar como el recorrido del inicio de este grupo de diabéticas hasta ahora y por qué eligieron el nombre Raíces. y el nombre del grupo surgió después de haber estado casi tres meses trabajando ese nombre. Surgieron cantidad de nombres muy lindos, pero ese fue el que más nos gustó por el asunto de que casi todos son de esta zona, ¿no? Como que todos son las raíces del barrio. y se hizo un lobo muy lindo que identifica muy bien el nombre de Raíces. Y Raíces después de buscar nombres y que cada uno dijera por qué podía hacer ese nombre, llegamos a la conclusión de que después de haber caminado tantos años, la mayoría hemos andado en distintos lugares y acá encontramos un grupo donde nos sentimos todo bien y creímos que acá se habían echado Raíces para que naciera algo más grande Y de algo que viene muy abajo Nacer, salir de un grupo chiquito o ir creciendo y ser un árbol Raíces porque las raíces se cubren en el suelo y se agrandan y se agrandan y se alargan y van creciendo Es algo que se arraiga y que al arraigarse no se desprende fácilmente Sin raíces no hay nada Muy bien Muy bien Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Llevo nuestro amor Porque después bueno hay otras diapos que tienen teoría pero la conversamos no es necesario estar compartiendo Ay, cerré ¿Por qué? ¿Por qué cerré? Para Ahí Bien ¿Qué tengo que hacer? Stop share Perdón Si no leo Bueno Esa es la experiencia Muchas gracias compañeras A ustedes Ya tenemos la mano levantada de Nelson así que te paso la palabra Nelson Gracias No Primera reacción agradecerles Agradecerles por esta experiencia Tengo algunos comentarios que les quiero transmitir que tienen un lado vivencial en el sentido de que tengo un nieto con tres años que tiene la condición de diabetes Y ese es un primer comentario que me llamó la atención cuando cuando nos fuimos hace poquito meses nos integramos que la designación hablando del tema de de las palabras y del efecto de lo grupal no es que es una patología es una condición ¿No? Y que en tanto condición obliga así como nosotros tenemos la condición de comer varias veces al día por ejemplo ¿No? Este el 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 cuerpo nuestro no este eh bueno requiere eh alimentos esta situación eh en 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 esta situación la condición requiere del control de los de los azúcares y de la glicemia y este y eh me parecía que esta experiencia se puede presentar en ADU en la asociación de diabéticos o en 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 familiares porque me este y y y el otro comentario es que eh que nosotros que que mayormente trabajamos en clínica nos nos hemos centrado en en eh en como como en los aspectos de la patología ¿No? Y me preguntaba este cuánto de lo grupal es necesario no para transitar las situaciones patológicas para transitar lo vivencial y cómo me parece esta feliz propuesta ¿No? de eh de incrementar lo grupal este algo así como no para tramitar una patología sino para la creación ¿No? este de de otras perspectivas porque este digamos este de de estas personas individuales con dificultades para lidiar con con este con su condición ¿No? eh se pasa a actividades este de me imaginé de gran jolgorio de de muchísima joda y y este intercambio como es un desfile con disfraces en donde se muestra el cuerpo este eh como 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 de otra manera no 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 como son los desfiles de moda que en donde se muestra el cuerpo ideal ¿No? este eh me parece realmente que es una experiencia para difundir este y y a su vez para cuestionarnos este el valor de lo grupal en los vínculos ya que estamos en una asociación de vínculos ¿No? este eh como como este como instancia por supuesto que eh el el hecho que el grupo esté regulado por técnicos tiene su importancia y esto es lo que ustedes trajeron este de ofrecer diferentes mediadores y de tener eh eh instancias eh que encauce eh individualmente o singularmente y al grupo este a diferentes diferentes formas de decirlo que tiene que ver con un accionar diferente ¿No? Me parece una experiencia riquísima y y lamento que recién ahora se me ocurra esto de replicarlo en ADU pero me parece este eh como por por porque este justamente el el proceso eh de lidiar con esta condición como con otras condiciones pasa necesariamente por 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 el grupo un grupo familiar o bueno ¿Qué es la familia si no es un un grupo de designación ¿No? Como puede ser un grupo barrial ¿No? Bueno así que una forma de de agradecerle la presentación Bueno es decir eh durante todos estos años que fueron muchos años ¿No? Que fue mutando el grupo ¿Verdad? Eh nos llevaba mucho pienso mucha leída y nosotros decíamos ay pero ¿Y esto cómo? Y bueno y ahora nosotros nos reíamos porque decíamos bueno ¿Qué le ponemos bibliografía al final? Porque claro en el trayecto de todos estos años este que hemos ido haciendo distintos tipos de formaciones también nos ayudó a ir pensando para las intervenciones porque si bien este eh y una cosa que descubrimos es que si uno no conoce su condición y no lo puede compartir con otros el fantasma se hace enorme en cambio en cambio de compartirlo y poder tener diferentes miradas porque no es lo mismo lo que le decía la nutricionista la 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 nutricionista que le decía pero no pero si pueden hacer unas tortas maravillosas y pueden comer tortas no es que no pueden comer tortas pueden entonces hacían recetas y cojitas y yo que sé diez mil cosas y lo compartían allí y lo disfrutaban es decir poder eh compartir con otros en distintas instancias ¿no? antes de Diego perdón una cosita potenciar potenciar la vida y tiene que ver con lo cotidiano con 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 las situaciones de 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 comer de estar de de hacer ¿no? este realmente yo yo pensaba lo pensaba cuando armamos esto y ahora cuando te escuchaba Nelson que releyendo algunas cosas eh si estará bien puesto esto de que el grupo es un albergue psíquico ¿no? que lo dice caer en algún lugar o esto de la envoltura que plantean si es a mí me parece que vaya si lo es un albergue psíquico el el grupo para para todos para para todos nosotros entonces el ir y venir entre lo vivencial para nosotros fue una experiencia que si bien fue hace mucho tiempo está tan prendida que para nosotros es como si lo hubiésemos tenido el año pasado porque realmente atravesamos con estas mujeres este trayecto de lo de la muerte a la vida porque fue así era cómo la sacamos de esto cómo le sacudimos esta cuestión entonces es tal cual lo que vos decís bueno yo quería primero me pareció muy rica la experiencia como para poder pensar distintas situaciones una de las preguntas que me surgiera capaz que ya lo dijeron pero escuché en algún momento no se escuchaba bien entonces capaz que algunas cosas no las entendí muy bien pero una pregunta es por qué privilegiaron los mediadores y arrancaron por yoga me llamó la atención quería preguntar un poco por eso porque me pareció como novedoso y después un aspecto capaz que es muy un detalle pero me llamó la atención fue que ustedes empezaron describiendo esta policlínica como muy autogestiva ¿no? y a su vez describieron el funcionamiento de este grupo como muy pasivo y me llamó la atención ese contraste y quería preguntar si habían pensado un poco con respecto a eso como una policlínica autogestionada puede darse de repente en determinados ámbitos un funcionamiento más bueno pasivo dependiente ¿no? la escena la foto con el médico me resultó así una clase magistral el saber en el otro bueno un poco entre esas dos lógicas me parece que hay algo bien interesante de la actividad que presentó la institución en realidad está es una sociedad civil y está gestionada por un grupo de gestión que algunas de ellas son diabéticas y simultáneamente empezaron en el grupo de diabetes pero el grupo de autogestión es un grupo aparte que se encargaba de bueno de buscar el ¿se les cortó? no sí sí el volumen el volumen al máximo ahora sí quedaron muteadas ahora sí ahora sí yo estoy muteada en la mía porque acoplaba escucharon lo de la autogestión que el grupo el grupo hay un grupo de mujeres que gestionan hasta hoy la policlínica la logística de la policlínica desde lo técnico hasta las materiales todas las actividades mes a mes eso y a su vez algunas de las mujeres del grupo de gestión comenzaron a participar en aquel momento en el grupo de diabéticos porque eran diabéticos pero son dos grupos separados de hecho bueno este ya tanto asco la diabetes contra pero si se trabajó con respecto a esto que planteas Diego ¿me escuchan? que en un principio totalmente era un grupo pasivo esperando pasivo frente a la enfermedad y pasivo esperando a ver quién le podía resolver sus temas también en el trabajo lo que se empezó a lograr era como que se empezasen a involucrar en el funcionamiento de la policlínica y así es como llegan a trabajar en sala de espera o a trabajar en las ferias de salud pero también fue como un trabajo ¿y por qué elegimos los mediadores? porque en un principio para algunas de estas mujeres era muy difícil el manejo del lenguaje y poder expresar con palabras entonces tuvimos que empezar a a echar mano a un montón de mediadores y yoga fue ahí en el medio que no la hacían con nosotros pero era como bueno todo lo que sirva para mediar se va a usar y después iremos viendo cómo acomodamos las cuestiones fue un poco así pero no sé ¿con qué frecuencia eran las reuniones? semanales yo lo que quería quería intervenir porque yo tengo diabetes era evidente que iba a salir pero claro la tengo salida de la pandemia ¿no? se termina la pandemia se aumentan seis kilos uno se siente muy mal en el sentido que estoy quieta tengo frío y bueno voy poco menos que así como un rayo al consultorio y les doy indicaciones pero yo no soy ejemplo de nada yo hablo de cómo funcioné para esto entonces algo tengo entonces acá vengo a ver qué me pasa como mi médica es muy canchera como decimos me dijo tranquila ¿y esto qué? es esto esto y esto entonces la irrupción de un diagnóstico en general en todas las enfermedades que tienen carácter crónico ¿verdad? degenerativa como es la diabetes donde se enuncian muchas alarmas desde el punto de vista social que son reales el pie el ojo tal cosa eso que genera el aumento de los fantasmas ¿no? pero una verdadera irrupción de una crisis sí entonces en ese grupo imagino que también lo vi ahora en este pasaje hay una etapa ¿verdad? que se ve que son todas diferentes porque hay enfermos no hay enfermedades ¿verdad? distintas gravedades pero sí hay una irrupción y una crisis ¿no? y una crisis de vida ¿no? donde evidentemente hay que empezar a poner nombre por eso el trabajo grupal el hablar el decir los procesos identificatorios que se dan en el grupo las diferentes cosas que hay que también tener mucho cuidado con esto ¿no? yo no trabajo con un grupo de patología crónica en este momento tampoco estoy en un grupo diabético este lo que yo aprendí después que me hicieron el diagnóstico a pasar por esas situaciones y a su vez este bueno evalué este que me nutricionista yo fui por o sea el diabético en general predomina su cabeza hacia lo que le pasa biológico ¿no? entonces los aspectos este de de estructuración psíquica para algunas personas en el caso yo no estoy de insulino dependiente yo tomo medicación me la están por retirar en un horario la llevo muy bien pero tengo una disciplina no voy a decir el nombre pero de terror hace tres años en agosto hizo tres años o dos años me acuerdo porque llevo vieron que es una cosa obsesiva le llevo el control y qué me va pasando entonces el autocuidado es algo pero fundamental en todas las enfermedades crónicas ¿verdad? en otras también pero en la diabetes es clave ¿verdad? la edad y la irrupción de la enfermedad también entonces todas esas cosas que si bien parecerían más atendientes a la consulta médica diabetólogo o endocrinólogo especialista obviamente en diabetología muchas veces no se da entonces el paciente en la primera etapa que más o menos son unos uno o dos meses se siente solo se siente solo entonces acude a los apuntalamientos que ha podido que tiene que puede ocurrir y que a su vez no se paraliza por eso entonces busca ayuda ¿no? entonces las nutricionistas por ejemplo yo le digo cómo funcionan no un sistema solo de una mutualista sino varios porque yo he investigado para ver qué se puede hacer con esto actúan no en dependencia sino como compartimentos aparte pase por la nutricionista que ella le va a explicar usted hagas este estudio tranquila está todo bien la creatinina está todo perfecto estás bien ahora si te viene el chucho de frío o te viene el codo ¿qué hago? yo golpeo la puerta el diabético tiene frío muchas veces muchas veces y se puede cansar por eso hay que mover el cuerpo hay que hacer ejercicio muy adecuado toda esa actividad lúdica bailar ah es fundamental entonces yo veo como una separación veo como una gestión fantástica como la comunidad se ocupa pero a mi parecer también deben haber jornadas médicas pero no médicas acá están los médicos acá están los psicólogos no en una etapa integrativa ¿por qué el diabético como otros eso lo tiene que vivir unido porque no todas las personas son iguales entonces una se amarran más al médico otra dice si la psicóloga pero yo mira el dedo siguen persiguen entonces la los grupos por ejemplo pueden transitar en algún momento en alguna etapa por lo psicoeducativo la psicohigiene porque porque en general no lo tengo no todos los diabetólogos están disponibles porque pincha saca test los niveles están perfectos entonces usted haga esto y esto y esto y esto entonces hay toda una cuota de autocuidado y de energía y de fuerza que hay que tener muy importante que sepa viendo y corroborando a lo largo de ese grupo a lo largo de lo que aparece yo en la consulta en la segunda consulta que hice con mi diabetólogo tenía dos personas al lado yo esas dos personas no sabía si entrar en el consultorio o ponerla en la nutricionista o donde ponerla porque era una confusión muy grande que tenían una era insulino dependiente entonces de la irrupción de la crisis donde va todo esto y la salud como una integración como una integralidad de la persona Marta eso es un poco lo que nosotros hacíamos ¿verdad? nosotros como comunidad lo que hacíamos era eso como equipo técnico nos reuníamos una vez por mes íbamos haciendo el seguimiento porque la mayoría eran insulino dependientes los que estaban ahí y veníamos que mejoraban ellos venían una vez por semana a ese grupo ¿verdad? al grupo de referencia y ahí bueno al principio bueno íbamos íbamos rotando no era siempre las psicólogas las que estaban rotábamos todos pero ellos no dejaban de ir a su médico tratante ni hacerse los controles antes de ir al grupo la enfermería les revisaba la disemina sí sí les miren es decir bueno o sea que lo importante es lo personal como toda la vida lo personal el autocuidado todo eso pero ellos este grupo fundamentalmente salió de la crisis en forma grupal bueno las amputaciones yo les conté que al principio era toda amputación que el dedo este del pie que la doctora me descubrió esto y bueno pasaron transitaron porque eran diabéticas severas el grupo que trabajamos eran diabéticos severos o sea que digo pasa de lo de lo personal a que la comunidad las identificaciones todo lo que hablamos hoy identificarse para poder transitar a tener una vida más plena no una vida solamente de sufrimientos sino una vida más plena sí porque el grupo el grupo de referencia ayuda a que vos te mantengas con los controles que te mantengas animada que no estés sola porque no todo el mundo tiene la posibilidad de estar de tener familia ¿no? tener algo pero claro los grupos no no además esto de hablar hay que hablar poner en palabras hay que ponerle nombre a las cosas ¿verdad? entonces creo que hay como un trabajo también que ustedes lo vienen haciendo por supuesto de contención de apoyo porque están este todas estas enfermedades traen aparejado la la vivencia de soledad claro se sienten la soledad claro la soledad y además otra cosa siempre está con una alarma prendida en personas así muy sensibles o de poca protección familiar están con una alarma que cualquier cosa que ocurra este es como que se alarma de que algo grave sea por esto ¿no? entonces la palabra Dora y creo que Graciela manualmente también estaba levantando la mano claro disculpa no no y esto esto es fundamental ojalá este Adu creo que tiene grupos bueno está pero este trabaja muy bien trabaja muy bien así que sería muy bien recibida esa propuesta pero bueno acá está cuando trabajamos algo habrá alguna ahí que está en la vuelta bueno muchas gracias muy bien y muy bien felicito por por pararse y trabajar con todo esto dale gracias Dora está silenciada bueno no yo no sé si ustedes últimamente estos días no vieron una foto que apareció en Facebook de una época en que había una cantidad de personas y de niños internados en los hospitales agonizando no no ve y en ese momento aparece la insulina esos niños eran diabéticos y estaban muriendo y todos estaban convencidos que se iban a morir y les empiezan a inyectar la insulina y los niños este bueno recuperan su vitalidad empieza todo el metabolismo este a bajar los niveles de azúcar o a o a equilibrar los niveles de azúcar bueno y se produce el milagro este a mí me dio la impresión como que en el grupo pasaba una cosa igual que había una transformación porque nosotros tenemos dos maneras de vivir una manera racional y una manera más emocional o motivacional entonces a veces nosotros racionalmente sabemos lo que hay que hacer pero no tenemos la motivación para poder lograrlo por otros tipos de factores y a mí me parece que lo que el grupo logró fue que ellos no se sintieran que no vivieran solo su parte enferma que era lo que los agobiaba sino que pudieran haber la posibilidad de también a pesar de eso tener una vida tener una vida disfrutable que yo creo que en todas las situaciones y en todas las que en muchas situaciones de nuestra vida eso es lo que está necesitando y creo que para eso el grupo es fundamental y también el grupo con coordinadores como ustedes que de alguna manera tenían esa tarea de cuidar el grupo y de hacerlo avanzar y de hacerle propuestas que ellos se pudieran enganchar y se pudieran motivar entonces la visión de su propia enfermedad cambia la óptica siguen teniendo los problemas pero lo veo de otra manera lo veo de una manera que lo puedo que puedo con él y si no él puede conmigo y me está destruyendo desde todo punto de vista desde lo físico pero también lo afectivo pero también lo humano y también mis ganas de seguir y de vivir y de cuidarme y todo eso que es tan fácil decir hay que cuidarse sí yo sé que hay que cuidarme pero a veces me descuido y hay otros factores que llevan a esas cosas entonces me pareció sí que yo creo que sí que el grupo es realmente increíble como te hace crecer y te hace en los objetivos comunes encontrar una fuerza y en dar fuerza al otro y recibirla ¿no? es increíble y también me pareció muy interesante digo que los cambios que se vieron fueron fundamentales y seguramente que si se hubieran medido no sé si ustedes lo dijeron o no del punto de vista biológico también se ven en esos pacientes que disminuye su necesidad de se baja se puede bajar las dosis de insulina porque hay otras cosas que están digo que hay también una mejoría del punto de vista biológico no solo afectivo ¿no? este bueno y lo último o dos cosas quería decir que escuché recientemente que en España se descubrió una posibilidad o una cura para las enfermedades autoinmunes porque la diabetes también es una enfermedad autoinmune y que esas justamente esas sustancias podrían curar la diabetes y bueno y la la artrosis crónica que tenemos muchos de nosotros que nos lleva a la limitación este de movimientos todo eso podría digo que podría haber un nuevo milagro como este cuando apareció la insulina y que siempre están apareciendo nuevas posibilidades aunque a veces uno teme decírselo a los pacientes porque no sabe si eso va a estar disponible no les está dando una falsa esperanza ¿no? este bueno está y lo último para no para no alargar que yo quería decirles que me pareció muy simbólico el cambio de nombre porque de las flores que es lo que está en la punta de los árboles las flores que son efímeras las flores que van y que vienen pasaron a llamarse raíces que es todo una una alegoría de un árbol de una planta con vida con crecimiento con ramificación que es todo un símbolo de la vida el árbol ¿no? y las raíces es una cosa mucho más profunda mucho más este perecedero no perecedero no permanente digamos y que también aseguran la vitalidad del árbol como que fue muy interesante que también el cambio de nombre estuvo en relación con la maduración del grupo y con sus beneficios para todos y también para las coordinadoras porque creo que cuando uno trabaja con el sufrimiento cuando ustedes mostraron al principio todo lo que decían los pacientes de su dolor su sufrimiento sus limitaciones el miedo a perder más por ejemplo la visión ¿no? había alguien de la retina que hablaba de la retina todas esas cosas cómo se transformó en un grupo más más vital no digo la yo lo que quería decir es que el grupo también les benefició a ustedes como coordinadoras porque ustedes también pudieron ver los frutos de su trabajo y cómo recibiendo todo eso y tratando de transformarlo eso era tan positivo y que también gratifica mucho y nos permite seguir adelante con todas las cosas que hacemos a veces quijotescamente en función del bienestar de los otros ¿no? y que ahí también va nuestro propio bienestar gracias a ti Graciela gracias gracias bueno yo quería felicitarlas porque realmente creo que no sé ustedes dicen que trabajaron mucho pero los frutos de ese trabajo no sé si se deben a que ya estaban nucleados alrededor de una institución que ustedes iban de a dos que iban analizando una vez por mes cómo trabajar el grupo que se hacían sesiones semanales me parece que fue un trabajo muy muy importante por la gente que colaboraba y cómo ellos mismos hubo todo un apuntalamiento entre ustedes ellos y cómo ellos se animaron a integrar los adultos mayores de la institución que también ¿no? como una cosa de producción impresionante así que yo las quiero felicitar a Sandra y Susana porque se trabajaron mucho pero fue realmente muy productivo ese trabajo muy fructífero me parece muy lindo de que lo puedan como así lo presentaron con los videos con las frases la felicito Sandra y Susana ahora les voy a contar ahora el 7 de octubre este grupo de raíces presenta en el día del patrimonio nos presentamos a un proyecto de patrimonio de los barrios porque estaban escribiendo porque ya ahora la palabra fluye dentro del grupo y recibieron talleres literarios y escribieron narraciones vivenciales y sobre personajes íconos del barrio que ya no estaban y bueno ahora sacaron un libro y a su vez hicieron postales con los íconos con fotos antiguas porque estuvimos buscando fotos antiguas de su de su niñez de su adolescencia de espacios que ya están ocupados por otras cosas como cooperativas o yo que sé los pozos de agua que ya no están más corrientes de agua casonas que ya dejaron de estar herrerías bueno y ellos escribieron anécdotas está el libro y están las postales el 7 de octubre lo presentan en el castillo Iriarte Borda este el proyecto digamos el producto de estos dos áreas de trabajo así que siguen como en producción digamos desde otro lugar como grupo adulto que bueno que bueno porque esas cosas que se producen en grupo me parece que hay toda una dimensión de apuntalamiento de solidaridad entre ellos no es decir como trascienden en el barrio como y la mayor tiene 90 les quiero contar que la mayor tiene 91 ay por favor que pasa 91 o sea y no faltan jamás los miércoles allí exacto si será eso el afecto la circulación del afecto como pasaron a un proceso de transformación porque totalmente creativo totalmente creativo Susana ¿dónde es el lugar este de Arte Borda? Ah el petillo de Arte Borda es Lesica y a pocas cuadras de Garzón muy bien ahí a las 2 de la tarde están todos invitados el que quiere ir con un autito se va este el sábado 7 y ahí van a presentar a las 2 de la tarde sí 14 muy bien muy bien fantástico bueno felicitaciones nuevamente muchas gracias y que este que ese trabajo está muy bueno la verdad quería contar otra pequeña anécdota que esto sirve verdadera verdadera que sirve para nunca dejar de ayudar a un paciente ni hasta en el último momento mi profesor de biología del liceo era médico era médico torrino laringono y él nos decía que cuando recién recibido él tenía que tratar a los pacientes que tenían tuberculosis y que tenían tuberculosis en la garganta entonces que él iba casi todos los días a limpiarlos a curarlos porque era muy importante que pudieran respirar que pudieran este alimentarse verdad y que toda la gente le decía pero para qué vas todos los días si esa persona se va a morir todavía vas a terminar contagiándote tú la tuberculosis este ahí que aparece el primer antibiótico que trataba la tuberculosis la streptomicina en salto se hacía el banco de streptomicina todo el mundo ponía plata para juntar streptomicina para tratar a los pacientes con tuberculosis y ese paciente que él tanto había cuidado se salvó entonces yo pienso que siempre hay que estar pensando que va a surgir en algún momento bueno muchas veces no pasa pero por lo menos él hizo lo que pudo para que ese paciente llegara al momento de que apareció el medicamento ¿no? y supe de otras historias como esta también con la gangrena y con otras cosas que aparecen personas que estaban absolutamente desorciadas les quería contar algo que es una anécdota de este grupo pensando en algo que dijo Nelson del jolgorio que que había momentos había encuentros que nos veían llegar y nos decían ah hoy no hoy no nos hagan pensar no porque ustedes vienen con esos inventos que nos hacen pensar algo más divertido algo más divertido este pero cómo pasaba eso ¿no? en esta cosa que también ellas ellas nos permitieron ¿no? acceder a esto a su mundo podría no haberlo hecho también lo que dice Dora de que siempre puede haber una puerta abierta una luz yo recuerdo que ahora Nacio define la depresión o sacó un libro que dice que la depresión es la pérdida de una ilusión entonces ¿no? digo fantástico Nacio por favor por lo menos yo me adhiero mucho entonces la pérdida de una ilusión entonces la ilusión ¿verdad? es todo un tema que nos habilita y el acompañamiento y el grupo bueno yo me tengo que retirar pero ya estamos un poco en hora un gusto haber compartido hacía días que tiempo que no los veía mucho te les mando un abrazo a las que no conozco bueno también y pronto nos vemos en el próximo Ateneo beso nos vemos muchas gracias a ustedes no gracias a ustedes por favor muy bueno muy bueno y todos tenemos que tener grupos de apoyo no podemos vivir sin los grupos de apoyo por más inteligencia